Está en la línea Miquel Arreola, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS. Gracias por tomar una llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Y primeramente, felicitarte por el premio Pajet que le dieron ayer a tu programa. Muchísimas gracias. Estos empleos, millones de los que habla el presidente Peña, ¿son buenos empleos? Sí, Carlos, cómo no. Mira, el 30% de los empleos es para jóvenes, el 40% de los empleos es para mujeres. Entonces, la mayoría es empleo permanente y estamos dejando atrás ya, Carlos, ese viejo mito de que los empleos son de un salario mínimo. El presidente Peña habló ayer de tres récords. En el octubre más alto que se haya tenido en la historia de México, el mes más alto que se haya tenido en la historia de México en materia de empleo, casi 195 mil puestos de trabajo. Esto es 23 mil puestos de trabajo, más que lo obtenido en el propio octubre del 2016. Tenemos que el mayor crecimiento en puestos de trabajo se da en el grupo de empleos de 7 a 8 salarios mínimos. Estamos viendo que es un empleo que ya se está perfilando a áreas de producción manufacturera que tiene que ver con el crecimiento del campo, que tiene que ver con el crecimiento de los servicios a las empresas. Entonces, es un empleo que está creciendo también más o menos en 5 puntos porcentuales en términos reales en esta administración, contra más o menos un crecimiento de 2.5% en términos reales de la pasada administración. Podemos decir que es un empleo que se genera también en este volumen, en un volumen récord, a partir de reformas como la laboral de inicios de la administración que promovió el presidente y que aprobó el Congreso. Miquel, buenos días. ¿Alcanza la infraestructura que tiene el IMSS, el crecimiento que tenga esta para dar servicio a todos estos nuevos afiliados? Mira, con más empleo hemos podido recaudar más o menos 100 mil millones de pesos más que lo que recaudamos en 2012. Ayer en la Asamblea, Enrique, presentamos un proyecto de 12 hospitales adicionales. Esto nos dice que vamos a tener 8% más de camas de lo que tenía el sistema, un crecimiento del 33% en la capacidad de dar consulta, 5% en la capacidad de atender urgencias, 13% más capacidad para atender nacimientos. Estamos hablando también que con 12 hospitales más, ayer y que inauguró el presidente Peña, uno muy grande en Aguascalientes, donde ha crecido mucho el empleo, Enrique, la capacidad de dar cirugías a nivel nacional se va a incrementar en 21%. Estamos ciertos de que con más empleo tenemos que acompañar con más infraestructura el servicio que le damos a los derechohabientes. Y sin duda esto está pasando. Es el paquete de inversión más alto desde la década de los 60, cuando el IMSS estaba creciendo, solamente recibía cuotas y no tenía compromisos para el pago de pensiones. Miquel, buenos días. Tenemos datos sobre si estos nuevos empleos que se están generando son empleos que se generan para hombres o para mujeres, es decir, ¿ahí hay un dato relevante en torno al género o no? Sí, Ana Francisca, el 40% es para mujeres, atendiendo al dato de que la población económicamente activa en mujeres es del 38%, aquí estamos ya 2% arriba, el 30% es para jóvenes y también hay que decir que el 86% del empleo general en esta administración, que es la administración del empleo, el presidente Peña es el presidente del empleo, el 86% es permanente. A partir de esa reforma hubo mucha flexibilidad para generar empleo también temporal bien remunerado y vemos un alza récord tanto en términos anuales como en términos de la administración. En seis años ninguna administración ha generado ni siquiera la mitad del empleo que se ha generado en esta y también en términos anuales, en 10 meses ya se rebasó la cifra del millón de empleos. Miquel Arreola, director del IMSS, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.